De los siete fallecidos, seis ya fueron identificados. Estas son las personas que salieron a festejar la independencia en familia y ya no regresaron a casa. Madres, padres, abuelos, hijos, todos residentes de Highland Park, con excepción del mexicano Nicolás Toledo. Entre ellos están Irina y Kevin McCarthy, que dejan atrás a un hijito de solamente dos años de edad que fue asistido por las personas que estaban ahí después de que sus padres recibieran los impactos de bala que les cobró la vida. Además, también está Steven Strauss, de 88 años de edad, un abuelo que hoy fue recordado por sus nietos, y Catherine Goldstein, de 64 años de edad. Sus familiares también dicen que todavía tenía una vida por delante. Usted puede conocer estas historias, las de las víctimas, los testimonios de los familiares, pero también lo último de la investigación, si toma su teléfono celular, abre la cámara, le apunta al código QR que estará apareciendo a lo largo de nuestra transmisión en su pantalla y de esta manera puede visitar noticiastelemundo.com y también nuestras plataformas digitales.